Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a nuestra clase en donde vamos a revisar la prueba PAES, rendida ahora en noviembre de 2022, en la parte de electivo de biología. Esta prueba la publicó el DMRE, por supuesto, de ahí saqué todas las preguntas. Vamos de inmediato con las 55. Recuerden que hasta las 18 son de biología, después 18 de física y 18 de química. Todos los selectivos parten en la pregunta 55, las últimas 26. Vamos entonces de inmediato. En una investigación se utilizaron dos cultivos celulares caracterizados en la siguiente tabla. Célula del cultivo 1 sintetiza ATP, sintetiza ATP. Todas células sintetizan ATP. Produce azúcares con requerimiento de luz. Ah, esta es fotoautótrofa. Fotosintetizadora. Produce azúcares con requerimiento de luz. Ah, también es fotoautótrofa. Sintetizan su ADN en un compartimento subcelular. Ah, esta es eucarionte. Tiene núcleo. Entonces es fotoautótrofa y es eucarionte. Y está en el citoplasma. O sea, es procarionte. Sintetiza proteínas, como todas células. Sintetiza proteínas también. ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a una deducción correcta con respecto a las características de los cultivos unidos? ¿En ambos cultivos hay células eucariontes animales? No, en ninguno. Son estas heterótrofas, ¿verdad? ¿En ambos cultivos hay células eucariontes vegetales? No, aquí no. Estas son procariontes. ¿En el cultivo uno hay células eucariontes vegetales? ¿Y en el dos células procariontes? Ah, claro. ¿En el cultivo uno hay células procariontes? No. ¿Y en el dos eucariontes? Absolutamente nada que dé. ¿Está bien? Por eso esa es la correcta. Vamos con la 56. En un estudio se determinó la presencia de al menos tres tipos de fosfolípidos en los lados exoplasmático y citoplasmático. O sea, en la célula, ahí está la membrana mirando hacia el exterior en una monocapa y en la otra monocapa mirando hacia el exterior. Exoplasmático y citoplasmático. Entonces, en porcentaje, fosfolípidos totales, la mayoría hace la parte exoplasmática, ¿verdad? ¿Qué es citoplasmática? La esfingomielina, le faltó una N aquí, cuidado con las correcciones, tiene que ser exacta la pregunta, señores del DEMRE. Esfingomielina más hacia el lado exoplasmático, ¿qué es citoplasmático? Fosfatilcolina también. Bien, mira, que en el lado citoplasmático y fosfatiletanolamina, esa está más en el lado citoplasmático. Basándose en la evidencia presentada, recuerden que cuando nos dicen basándose en la evidencia presentada, debemos utilizar solo la información que nos dan. ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a una conclusión correcta acerca de la membrana de las células? Yo le tengo grabado todo el método científico en mi canal y membrana de células también. La célula procarionte, célula eucarionte. Entonces me dice, presenta una organización que responde al modelo del mosaico fluido, es cierto, pero aquí no me dice nada de eso, no menciona proteínas, su distribución, nada. Porque me dice, basado en la evidencia presentada, solo habla de los lípidos. Fosfolípidos presentan fosfolípidos diferentes en los lados sexoplasmáticos y citoplasmáticos, ¿no? La abundancia es distinta, ¿verdad? Pero están en los dos lados, todos los que nos dicen aquí. ¿Presentan una distribución asimétrica de los fosfolípidos centramulados? Ah, claro, claro, ¿verdad? No es simétrica, aquí hay más en la parte hacia afuera que es citoplasmático, fuera que es citoplasmático, fuera que es citoplasmático y aquí al revés. Eso es entonces. Presenta el mismo porcentaje exoplasmático de fosfatidil colina que de fosfatidil etanolamina, fosfatidil colina que es fosfatidil etanolamina. No, no, son distintos, ¿verdad? Ahí confirmamos que esa es nuestra alternativa correcta. Cincuenta y siete. Considerando la relación entre estructura y función, ¿cuál de los siguientes tipos de células podría usarse como modelo apropiado para estudiar el funcionamiento de los lisosomas? Recordemos que estos lisosomas, niñas, niños, son cuerpos, vesículos o membranosos llenos de enzimas digestivas, enzimas hidrolíticas, proteolíticas, lipolíticas, ADN, etcétera. ¿Y dónde están ellas? Recuerden que este es el módulo electivo, ¿verdad? Ya estudiamos glóbulos rojos en un módulo común. No, no tienen organelos membranosos. Neuronas motoras pueden tener, ¿no es cierto? Pero eso no es clásico de ellas. Ah, no es un modelo apropiado. Células musculares contractiles tampoco se caracterizan por esto. Por abundante mitocondria, abundante retículo endoplasmático. Células pancreáticas tampoco. Ellas tienen gran actividad secretora, complejo de Golgi, retículo endoplasmático rugoso que sintetiza proteínas. En cambio, como sabemos, por sistema inmune, los glóbulos blancos fagocitarios que se encargan de comerse a un cuerpo extraño, a un elemento antigénico, tienen que digerirlo una vez que engulleron una bacteria, por ejemplo, la fusionan con un lisosoma que destruye a esta bacteria. Entonces yo creo que la encontraron fácil también ustedes, ¿verdad? Muy bien. 58. En una investigación se determinó la cantidad relativa de mitocondrias, núcleos y lisosomas presentes en dos tipos de células. Células 1, célula 1 y célula 2. Siempre ustedes recuerden que pueden rayar su prueba, la prueba oficial, tal como lo estoy haciendo yo aquí, sincronizadas en la misma etapa del ciclo. La cantidad relativa de mitocondrias, núcleos y lisosomas, presentes en dos tipos de células de un mamífero, ambos sincronizados en la misma etapa del ciclo. Ambas están en G1, en S o en G2 o en M o en D, ¿verdad? Muy bien. Ahí están. Cantidad relativa en unidades arbitrarias. Hay más mitocondrias en la célula 1. Hay más núcleos en la célula 1, pese a que están en la misma etapa. Y menos lisosomas en la célula del tipo 1. En la célula del tipo 2 hay abundantes lisosomas. ¿Cuál de las siguientes opciones es una deducción correcta, sustentada por la información que nos dan aquí en el gráfico? La célula 2 podría ser un glóbulo rojo. Ya dijimos, no hay organelos membranosos en un glóbulo rojo. La célula 1 podría ser una célula muscular con abundante mitocondria, abundante núcleo. Sí, recuerden que nuestras células estriadas son multinucleares, son sinciciales, con abundantes núcleos, más de 1. Y abundante cantidad de mitocondrias también, porque suministran el ATP para la contracción muscular. Sí, por supuesto. ¿La célula 1 y 2 vienen del mismo tejido? No, tendrían similitudes en todo, ¿verdad? ¿La célula 1 tendría más desarrollado el complejo de Golgi que la 2? No me dice nada de complejo de Golgi, pero sin duda que es la correcta, ¿verdad? El músculo liso, algunos a lo mejor tienen esa duda, el músculo liso involuntario, como el que se presenta en nuestro intestino delgado, es involuntario, ¿verdad? Es liso y tiene solamente un núcleo por célula, ¿ya? Muy bien, ahí está. El glóbulo rojo, ustedes saben que es una célula plana bicóncava anucleada, sin organelos membranosos, llena de hemoglobina para el transporte de oxígeno. La célula muscular y la que presenta abundantes núcleos estriada, esta fibra muscular, ¿está bien? 59. Las células musculares experimentan un proceso de diferenciación que las lleva desde mioblastos uninucleados a miofibrillas multinucleadas. Mira, aquí nos daban la información, además, que nos ayudaba a responder la pregunta anterior. Considerando la anterior en un estudio para producir células que regeneren tejido muscular, se contabilizó la producción de células satélite productoras de mioblastos. Ah, entonces tenemos células satélites que producen a estos mio, el prefijo mio es músculo, miocitos, miofibrilla, miofilamentos, ¿verdad? Blasto es embrionario, productoras de mioblastos en cada miofibrilla de tres cultivos celulares, obteniéndose los siguientes datos. Células P, número de células satélite, A, que van a producir mioblastos. En un estudio, células que regeneran tejido muscular, se contabilizó la producción de células satélites, que son las que producen mioblastos, ¿verdad? Y estos mioblastos dan origen a las miofibrillas, ¿no es cierto? Todo esto es necesario que ustedes lo vayan haciendo también cuando rindan su prueba PAES. ¿Está bien? Bien, al respecto, ¿cuál de las siguientes aberraciones es coherente con los datos de la investigación presentada? El cultivo Q, PQ, aquí recuerden que está el número de células satélites. ¿Cultivo Q es el que presenta un mayor número de miofibrillas? No, no sabemos eso. Presenta mayor número de células satélites. ¿Los tres cultivos tienen el potencial de producir mioblastos? ¡Claro! ¿Por qué, profesor? Porque los tres tienen células satélites. Exactamente. Por eso es importante esto que vayan resumiendo lo que nos indican en la pregunta. Células satélites dan origen a mioblastos y los mioblastos a las miofibrillas. ¿Las células satélites incrementan proporcionalmente con la cantidad de miofibrillas? No, al revés. ¿Los cultivos PIR son los más adecuados para utilizarse en la terapia de regeneración? No, no, el Q. Así entonces respondemos. ¿Cómo la encontraron? Fácil también, ¿no? 60. Si a una célula de eucarionte se le inyecta un marcador químico, el cual se une exclusivamente al ADN, ¿en cuál de las siguientes estructuras celulares debiera verificarse la presencia de dicho marcador? ¿Dónde hay ADN? En el núcleo, pues. ¿Dónde más ADN? En mitocondrias, en cloroplastos. Recuerden que son los reganellos semiautónomos. Mitocondrias y cloroplastos que probablemente derivan de una célula procarionte. Tienen ribosomas también. Entonces, ¿dónde podrían encontrar ADN? ¿En la membrana plasmática? No. ¿En la pared celular? No. ¿En mitocondrias? Ah, claro que sí. ¿En retículo endoplámico? No. En los lisosomas no hay ADN más que en núcleos, mitocondrias y cloroplastos. Lo tengo grabado aquí en la clase de célula eucarionte en mi canal. Ahí está la mitocondria. Igual que el cloroplasto, son organelos semiautónomos. Tienen ADN. Tienen ribosomas que le permite síntesis proteica. Y aquí, verdad, ocurre la cadena respiratoria en las crestas mitocondriales. Y la producción de ATP, que también tengo grabado aquí en mi canal. 61. El siguiente gráfico representa la relación proteínas dividido por lípidos. Células de Schwann, proteínas dividido por lípidos a 0,23. O sea, muy poquitas proteínas en relación a lípidos. En los hepatocitos, ahí hay más lípidos también que proteínas, ¿verdad? Me da 0,85. Y aquí, ah, en el eritrocito, tenemos más proteínas que lípidos sobre uno. Células de la célula también, ¿verdad? Relación proteínas lípidos. A partir de los antecedentes expuestos, siempre hay que redestacar esto, ¿verdad? A partir de la información, ¿cuál de las siguientes opciones corresponde a una afirmación correcta acerca de la membrana plasmática de estas células? ¿La membrana de la célula cela presenta la mayor cantidad de proteínas? Célula cela, claro. La mayor, porque da mayor este valor. Por ejemplo, aquí 3 dividido por 2, ¿verdad? La relación en proteínas y lípidos. Sí, pues es la mayor. ¿La membrana de los hepatocitos presenta la misma cantidad de lípidos que de proteínas? No, no, no. Hay más proteínas, por algo va sobre 1. ¿La membrana de los hepatocitos presenta mayor cantidad de colesterol? No sabemos. Tiene mayor cantidad de lípidos, claro, pero no sabemos si ese lípido es colesterol. De acuerdo de los antecedentes que nos dan a conocer. ¿La vaina emilina presenta una mayor cantidad de lípidos que de proteínas? ¿La vaina emilina presenta mayor cantidad de lípidos que de proteínas? Sí, sí. Ah, esta es la membrana de la célula cela presenta la mayor cantidad de proteínas en relación a lípidos. Pero a lo mejor tiene poquitas, ¿no es cierto? Ah, por eso es importante leerlas todas. ¿Se pegan? ¿La vaina emilina presenta mayor cantidad de lípidos que de proteínas? Sin dudas. Estas células. ¿Te fijáis? Esto sería poco menos de un cuarto, ¿verdad? La mayor cantidad de lípidos que de proteínas. Sí, es más correcto esto. ¿La membrana de la célula cela presenta más del doble de proteínas que de lípidos? No, no alcanza a ser el doble, ¿verdad? Tres medios. Entonces, cuidado, aquí aprendan de esto que casi me equivoco también. La relación entre proteínas y lípidos es tres dividido por dos. Eso medio. Pero a lo mejor hay poquitas, pues, hay poquitas, pero más proteínas que lípidos. Aquí a lo mejor hay más proteínas que acá, pero los lípidos le ganan, ¿verdad? Queda claro eso, ¿no es cierto? Aquí a lo mejor hay harta proteína, pero hay mucho más lípidos. Y aquí a lo mejor hay toda esta proteína en la célula cela y todos estos lípidos. ¿Te fijáis? Pero esta sin duda es la correcta. ¿Está bien? Muy bien, letra D. 61, letra D. 62, la enfermedad de Kawashiorcor es una forma de nutrición infantil causada por una alimentación deficiente en proteínas. Por ello, su tratamiento es esencialmente a nivel dietético. Desnutrición causada por deficiencia de proteínas. Por eso es que el tratamiento es a nivel dietético. Según lo anterior, ¿cuál de los siguientes alimentos debería incluirse en la dieta de un niño con Kawashiorcor? Ah, una dieta rica en proteínas. Alimentación deficiente en proteínas. Los cereales no son ricos en proteínas, principalmente en carbohidratos. ¿Verdad? Así que no. Pescados. ¡Uf! ¡Qué fantástico! Los pescados. El jurel, por ejemplo. Mucho mejor que el atún, ¿cierto? Los peces pequeños, acuérdense. Pescados, claro, ricos en proteínas. Frutos cítricos. No, los frutos cítricos son abundantes en agua, en hidrato de carbono, en vitaminas, minerales. No. Aceite vegetal. No, ricos en lípidos, obviamente. Aquí en mi canal tengo grabado proteínas, lípidos, hidratos de carbono, ácidos nucleicos. ¿Verdad? Macromoléculas que entran en la prueba de Paz también. Por eso la letra B. 63. ¿Cuál de las siguientes opciones es un argumento correcto para inferir que un hombre que se ha realizado una vasectomía está imposibilitado para fecundar un óvulo? ¿Cuál es un argumento? ¿Cómo puedo yo argumentar? Mire, él está imposibilitado de fecundar un óvulo de manera natural. Aunque sabemos que esta vasectomía, que tengo grabado aquí en mi canal también, mecanismos anticonceptivos, se ligan los vasos o conductos deferentes y después normalmente se anudan además, ¿verdad? Impidiendo que salgan los espermatozoides durante la eyaculación. Pero sí puede haber secreciones de vesículas seminales, de próstata, de glándulas pulvoburetrales. ¿Está bien? Es un mecanismo anticonceptivo, por definición, irreversible. ¿Verdad? Aunque se ha demostrado que es parcialmente irreversible. Un matrimonio que una pareja quizá arrepiente y dice queremos tener hijos puede, por supuesto, tratar de reunir ambas estructuras. Eso va a depender del tiempo que haya pasado, de la degeneración que puedan haber experimentado los tejidos. Perdón. Es parcialmente reversible. Entonces, ¿la vasectomía es un método que presenta un alto porcentaje de efectividad en la prevención de embarazos? Sí, es cierto. Pero no es un argumento correcto para inferir que un hombre con vasectomía está imposibilitado. ¿Verdad? ¿La vasectomía es un método que cambia los patrones hormonales? No, no, no. Tal como se lo describe aquí en mi canal. Como resultado de la vasectomía, los espermatozoides no forman parte del fluido eyaculado. Exactamente. Si no pueden salir. Como resultado de la vasectomía, ¿no se producen los fluidos? No, no. Si se producen igual, como veíamos recién. Por eso es la correcta. Correcta. 64. El siguiente gráfico se representa la respuesta inmune de dos individuos frente al mismo antígeno en función del tiempo. Respuesta inmunológica ante la exposición al antígeno en función del tiempo. Se administró el elemento antigénico y que ha ocurrido en el individuo 1. Uf, la respuesta inmunológica ante esta exposición es mucho más intensa, ¿verdad? Es más rápida, es más duradera en el tiempo. Y por eso nos hace pensar en una respuesta secundaria mediada por anticuerpo, ¿verdad? Individuo 1 y el individuo 2. Entonces este es el individuo 2, individuo 1. A partir de los datos del gráfico, a partir de esto solamente, ¿cuál de las siguientes inferencias es correcta con respecto a la respuesta inmune de los individuos 1 y 2? ¿El individuo 1 fue vacunado previamente contra el antígeno? No, 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 no. El 2 parece que fue vacunado, ¿verdad? ¿El 1 evidenció una alteración de tipo autoinmune? No, no tenemos información al respecto. No. ¿El individuo 2 presenta una hipersensibilidad? Claro, puede ser, ¿ah? Presenta una hipersensibilidad, claro, donde hay una respuesta alérgica, por ejemplo, ¿eh? ¿El individuo 2 exhibió una respuesta mediada por anticuerpos? También, ¿ah? También, cuando hay una hipersensibilidad, en la mayoría de los casos, es mediada por anticuerpos, ¿ah? Pero no siempre podría ser, ¿no? Entonces, más correcto es esto. ¿Ya? ¿El individuo 2 presenta una reacción de hipersensibilidad? Claro, por eso su respuesta inmune es mucho más exagerada, pero el 2 podría ser también una reacción mediada por anticuerpos. En la mayoría de las hipersensibilidades hay anticuerpos, pero no en todas, ¿no es cierto? Por eso vamos a elegir la alternativa C. Pero podría ser la D también. El individuo 2 exhibió una respuesta mediada por anticuerpos. Parece ser una respuesta en el individuo 2 secundaria, ¿verdad? Mediada por anticuerpos también. Así es que está discutible un poco esta respuesta. Bien, en la 65, un grupo de investigación propone que un mamífero sometido a la acción de un agente estresor presenta una disminución de su respuesta inmune. Es cierto, ¿ah? Una persona bajo efecto de un agente estresor disminuye su respuesta inmune. Por ejemplo, la persona se ha observado que bajo estrés se disminuye su cantidad de glóbulos blancos. Por eso es importante a alguien que está enfermo con alguna infección. Por ejemplo, el ánimo, pues vamos a salir de esta. Ya va a pasar. Pero si no ponemos cara de grave, ¿verdad? La familia dice, uh, qué grave esto, ojalá te salve. No, todo lo contrario, optimista, por supuesto. Es tan importante el estado de ánimo. Bueno, al respecto, ¿cuál de las siguientes opciones contiene elementos que deberían ser considerados en un experimento que sea pertinente para probar lo propuesto por este grupo de investigadores? Un grupo de investigación propone que un mamífero sometido a la acción de un agente estresor presenta una disminución de su respuesta inmunológica. Claro, a ver si es cierto. ¿Cuál opción contiene elementos que vamos a considerar en un experimento? Ah, ¿cuál debería ser aquí el experimento? Usted tiene que pensar en eso antes. Bueno, tomar dos grupos de individuos y uno someterlo a un agente estresor y el otro no, y medir su respuesta inmune, ¿verdad? Un agente estresor que afecta a los humanos y a otros mamíferos para comparar. No, 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 no. A un grupo control sin agente estresor y un grupo experimental con este agente estresor. Un grupo control con mamíferos que presentan una respuesta inmunológica deprimida. No, 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 porque eso está deprimido por naturaleza, de partida. No, queremos ver si el agente estresor disminuye la respuesta inmune. Una variable independiente que corresponde a un agente estresor y una variable dependiente que mide la intensidad de la respuesta inmune en un grupo de mamíferos. Sí, claro, una variable independiente. La variable manipulada o independiente sería el agente estresor. ¿Y la dependiente o respuesta? La respuesta inmunológica. Sí, por supuesto. Un par de variables controladas que corresponden al tipo de respuesta inmunológica y al tipo de, no, las variables controladas tal como se los doy a conocer aquí en mi clase de método científico que estudien el 1 y el 2, por favor, que es base para toda la prueba de ciencias. Las variables controladas son las que permanecen igual en ambos grupos. ¿Está bien? Así es que no. Muy bien, esa es la correcta entonces. 66. Durante una investigación en tejido ovárico proveniente de ratas en distintas etapas del desarrollo, se constató una disminución en el número de folículos primordiales. Claro, en la especie humana pasa algo parecido. Desde la etapa prenatal hasta la vejez. Es cierto. Van disminuyendo porque se van atrofiando, ¿verdad? Estos datos demostraron que la degeneración folicular es el proceso que ocurre con mayor frecuencia en los ovarios. A partir de lo anterior, ¿cuál de las siguientes opciones incluye la variable dependiente e independiente? Ah, métodos científicos, chiquillos, involucrados en muchas de las preguntas. Usted tiene que manejar muy bien eso. Ya, y yo se los tengo grabados al nivel que ustedes necesitan. Así, estúdienlo muy bien. Yo diría, con eso hay que partir estudiando. ¿Ya? Y cualquier duda, con mucho agrado intentaré aclararla. ¿Cuál de las opciones incluye la variable dependiente? Ah, esta es la variable dependiente. El resultado e independiente, ¿ya? La variable dependiente, recuerden que va aquí. Y la variable independiente va aquí. La variable dependiente, etapa del desarrollo embrionario. La variable dependiente, eh, o respuesta, no. Aquí tendríamos que poner, ¿verdad? El número de folículos en función de las etapas del desarrollo, ¿verdad? Duración del ciclo folicular y número, no tiene nada que ver esto, ¿verdad? Ahora, ¿estado de los ovarios y grado de degeneración folicular? No. ¿Número de folículos ovarios? Ah, número de folículos primordiales y etapa del desarrollo. ¿En qué etapa del desarrollo? Y vamos avanzando de recién nacido hasta la vejez y vamos viendo qué es lo que pasa con el número de folículos primordiales, ¿verdad? Por eso esa es la alternativa correcta. ¿Está bien? Me dan toda la información aquí en la pregunta. 67. ¿Se han evidenciado vestigios de extremidades posteriores en algunas serpientes? Sí, gran parte de las serpientes presenta cintura escapular y cintura pélvica, sí. Lo que ha ayudado a emparentarlas con los lagartos. Claro, son reptiles ambos. De acuerdo con las ideas propuestas por Darwin, con respecto a la evolución biológica, le tengo grabado de evolución también aquí en mi canal, ¿cuál de las siguientes opciones podría ser una explicación de parentesco de estos dos tipos de organismos? Sí, algunas serpientes. Serpientes, serpientes, tienen, ¿verdad?, extremidades posteriores en algunas y se emparenta con los lagartos. Aquí están los lagartos, ¿verdad?, porque, bueno, tienen antepasados comunes, pues. El antepasado los tuvo y después, ¿verdad?, esto se fue perdiendo por mutaciones que lo hicieron perder y, como no lo necesitaba, siguieron evolucionando. Entonces, ¿algunos lagartos redujeron el tamaño de sus extremidades por desuso? No, esto es Lamarckiano, ¿verdad? No, no puede ser. ¿Algunos lagartos redujeron el tamaño de sus extremidades? Absolutamente nada que ver aquí. La serpiente, debería haber dicho. ¿Los lagartos y las serpientes actuales presentan un antepasado común? Ah, claro que sí. ¿Algunos lagartos actuales derivan de serpientes? No, no, no. No, es absurdo, ¿verdad? ¿Los lagartos actuales desarrollaron paulatinamente sus extremidades debido al esfuerzo que les generaba reptar como las serpientes? Absolutamente. El Lamarckiano también. No tiene nada que ver con Darwin. ¿Está bien? Por eso esa es la correcta. Siguiente. Decir, mediante un sondeo desde el fondo de un lago, se ha traído una columna de sedimento, un perfil de varios metros, y se identifica los tipos de polen presentes en cada nivel de la columna, ¿cuál parámetro se relaciona con la antigüedad? Ah, y aquí tenemos un lago y hemos extraído una columna de sedimento. Recuerde que los que están acá en la sección A son los más recientes, más antiguos, más antiguos, más antiguos. ¿Verdad? ¿Cuál de los siguientes parámetros se relaciona con la antigüedad? Esto se formó más reciente. Representa especies que existieron más recientemente. El tamaño del polen no tiene nada que ver con el tamaño. La cantidad tampoco. Eso podría ser por la abundancia de cierto tipo de especies. La cantidad de sedimento encontrado, nada que ver. La profundidad, exactamente. Mientras más profundo, antigüedad, mientras más profundo sea el estado donde se extraen fósiles, esos seres vivos, esos fósiles son más antiguos, por supuesto. ¿Escucharon fácil también? Muy bien. 69. Las siguientes figuras representan las condiciones inicial y final de dos pares de cromosomas homólogos pertenecientes a dos células germinales idénticas. Figura 1. Dos células germinales idénticas. La siguiente figura de las condiciones inicial y final, claro, de dos pares de cromosomas homólogos. Sí, son homólogos. Poseen genes que actúan sobre los mismos caracteres. Una control, figura 1. Y la otra tratada con sustancia S. Ah, esta es la que agregar una sustancia S, inhibidora de intercambio de material genérico. Inhibidora de entrecruzamiento. Inhibidora de producimiento. Considerando estos antecedentes, ¿qué discrepancia se advierte entre la información entregada en el texto y la comunicada en las figuras 1 y 2? Aquí está. Aquí hubo entrecruzamiento, claro. Hubo intercambio de material genético entre estos cromosomas homólogos. El cross-in-over, claro, que ocurre en la profase de la primera división meiótica. Sí, ahí están. Y en esta, ah, en esta también hubo cross-in-over. Pese a que se suministra la sustancia S, sustancia S inhibidora del proceso de intercambio de material genético. No, no lo inhibió. Porque esta cromátida con esta otra intercambiaron material genético. O sea, no actuó la sustancia S. Ambas figuras presentan regiones cromosómicas donde ocurrió este cruzamiento considerando la interior. ¿Qué discrepancia? Claro. ¿Ambas figuras presentan cromáticas en las que se inhibió? No, no. En ambas ocurrió. ¿En ambas figuras S inhibió la formación de quiasmos? No, no, no. ¿En ambas figuras S inhibió la simplicidad de ADN? No. Si no tiene nada que inhibir. Además el ADN ya se ha duplicado. El ADN se duplica en la tapa S en la interfase como lo tengo grabado aquí en mi canal, en ciclo celular. 70. En un experimento se trabajó con dos líneas celulares sincronizadas. Dos líneas celulares sincronizadas. Una de ellas expresaba normalmente una proteína X. Sin expresión de proteína X. Y con expresión de proteína X. Trabajó con dos líneas celulares sincronizadas. Una de ellas expresaba normalmente una proteína X. Mientras que en la otra se inactivó el gen que la codificaba. Entonces no va a haber. Si no está el gen. No haya ARN mensajero. No va a haber síntesis de esta proteína X. Luego ambas líneas celulares. Con expresión de proteína X sin X. Ambas líneas celulares fueron expuestas a radiación gamma que produce daño en el ADN. ¿Verdad? Y las células hacen que estén más tiempo detenidas en el ciclo celular reparando este ADN. Observándose el efecto de esta exposición sobre la división celular. Mediante la determinación de la proporción de células que se encontraban en mitosis. Índice mitótico. Ah, claro. Ambas redujeron la cantidad de células que estaban en mitosis. La sin X y la con X. ¿Verdad? Y después se recuperó. Hizo mitosis de todas maneras. La célula que no tenía X. Y la otra con X también se recupera y entran en mitosis. ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a una conclusión sustentada en los datos obtenidos en este experimento? Las células que no presentan, no expresan la proteína X, entran en mitosis a pesar del daño producido por las células gamma. Las células que no expresan estas de aquí entran en mitosis. Claro, entraron en mitosis igual. ¿El daño producido por la radiación gamma genera la inhibición irreversible de la mitosis? No, no. Después se recuperó. Inhibe, ¿verdad? Pero después se recuperó en ambas células. ¿La radiación gamma disminuye la velocidad de la mitosis? No sabemos. Porque la radiación gamma, ¿qué pasó con la mitosis? Disminuye las células que hacen mitosis. Pero a lo mejor la mitosis su velocidad es mayor. Pero no hay parámetros aquí, ¿verdad? De velocidad. La proteína X es necesaria para que las células dañadas con radiación gamma inicie en el proceso de mitosis. La proteína X no, porque estas sin X rápidamente se recuperaron. Más rápido que las otras con la proteína X. ¿Estaba bien? Entonces, ¿qué observamos aquí? Que las células sin proteína X entran en mitosis a pesar del daño producido por la radiación gamma. 71, la comparación de secuencias de ADN o proteínas ha permitido evaluar el grado parentesco. Por supuesto, mientras mayor sea la similitud bioquímica, mientras mayor sea la similitud en el ADN, más cercanos, más emparentados están las especies que se comparan. La tabla muestra parte de la secuencia de aminoácidos de la hemoglobina humana a la hemoglobina humana. Asparragina, finilalanina, argilina, leucina, leucina, glicina, asparragina, valina, leucina, valina, cistina, valina. Considerando que las siguientes opciones corresponden a secuencias equivalentes de hemoglobinas. ¿Cuál de estas secuencias pertenece a la especie que se encuentra más lejana? Ah, la que tenga menos similitudes, claro, pues. Entonces, asparragina, asparragina, fenilalanina, 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 arginina, arginina. Ah, aquí hay discrepancia. Licina, licina, arginina. Leucina, 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 leucina. Leucina, en toda leucina también. Glicina, en toda glicina también. Asparragina, en todas también. Valina, valina, valina. Ah, aquí hay discrepancia. Ah, valina. Después, leucina, leucina, leucina. Valina, 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 alanina. Cisteína, 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 isoleucina, leucina. Valina, 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 cisteína, valina. Ah, ¿cuál es la que presenta mayor similitud? Es esta, ¿verdad? La más emparentada. Pero la menos emparentada, la más lejana, ¿cuál sería? La que presenta mayor diferencia. Uno, dos, tres, cuatro aminoácidos distintos en la zona que me dan a conocer. Entonces sería la letra C. Después vendría la D, después es esta y la más parecida. Entonces la más lejana emparentada sería la letra C. ¿Está bien? 72. Los paleontólogos Eldridge y Gould postularon el equilibrio puntuado e intermitente. Este señala que una gran parte del cambio evolutivo ocurre en periodos breves. Ah, está la teoría del gradualismo. La de Darwin y la de James Gould, más conocido así, más que Stephen. James Gould postula el saltacionismo. Dice que los cambios en la diversidad de especies pueden ocurrir en periodos breves de tiempo, ¿verdad? Seguidos por episodios de rápida formación de nuevas especies. Especiación. Al respecto, ¿cuál de los siguientes gráficos presenta de manera adecuada la postulación por estos paleontólogos? O sea que en poquito tiempo, en poquito tiempo, haya especies nuevas. Aquí, por ejemplo, desde aquí hasta aquí, en breve tiempo, surgió esta especie y esta otra a partir de este antepasado. Aquí también, ¿verdad? Aquí es morfología en función del tiempo. No, aquí es más gradual, ¿verdad? Aquí en morfología no, no, debiera ser en breve tiempo. Aquí el periodo de tiempo no es incoherente. Este es gráfico. En registro fósil, morfología no tiene nada que ver. En pequeños periodos de tiempo, te fijáis, de aquí hasta acá, surgen rápidamente nuevas especies. Esa es la manera en que se representa la evolución saltacionista de Eldritch y Woolf. Por eso la alternativa A. 73. El siguiente esquema representa las especies encontradas al analizar los estratos geológicos de un terreno en estudio. Recuerden, esta es la más antigua. Esta tiene 10, esta tiene 7, esta tiene 3, esta tiene 1. Por ejemplo, en edad. 13 estratos de un terreno en estudio. Aquí tenemos la especie U y la especie T. Existieron en forma contemporánea. Aquí está solo la especie T. Se extinguió la U. Aquí tenemos la especie Q solamente. Y aquí tenemos la especie Q y la especie T. ¿Verdad? Ya, a partir de la información del esquema, ¿cuál de las siguientes opciones es una inferencia, una suposición correcta con respecto a las especies encontradas? U sería el antepasado de T. U sería el antepasado de T. No, existieron ellas. Así que no podemos decir. No hay información al respecto. ¿Q habría derivado de la especie U? ¿Q habría derivado de la especie U? No, no, aquí no hay especie U y apareció esta otra especie. No. ¿P sería la especie más reciente? Ah, claro, la especie P, la que surgió recién, hace un millón de años, por ejemplo. ¿T habría tenido el menor éxito evolutivo? ¿La especie T? No, no, de acuerdo a esto, no. Esta podría ser porque existió solamente aquí, ¿verdad? Pero la especie T existía aquí, ¿verdad? Habría tenido el menor éxito evolutivo. T existe aquí y existe acá también. Así que no. Por eso la alternativa correcta es la letra C. ¿Estaba bien? 74. La siguiente figura representan el diseño de un experimento en el cual se fusionaron dos células en distintas etapas del ciclo celular. Recuerden que las células pasan normalmente por la etapa G1, S, G2 y después entran a M y normalmente terminando M hacen división del citolama, ¿verdad? Entonces aquí tenemos G1, S, G2, M y D. Tal como lo digo en mi clase sobre el ciclo celular que tengo grabado aquí en mi canal, hay un factor que le dice a la célula entre a la etapa S, que resulta de la unión de una proteína quinaza más una proteína dependiente de la ciclina. Entonces hay un factor que le dice a esta célula que entre a la etapa S. Por eso entró a la etapa S. Y si la fusionamos con una célula que está en G1, esta va a avanzar también a la etapa S, ¿verdad? Porque hay un factor promotor de esta etapa S. Así como hay un factor promotor de la etapa M. O sea, si fusionaba una célula en M con G2 o con G1, esta célula va a empezar a condensar su material genético para hacer la mitosis, ¿verdad? Entonces, a partir de estos antecedentes, ¿qué ocurriría en una célula en G1 al fusionarse con una célula en mitosis? Ah, G1 con M. El factor promotor de la etapa M le dice entre a M. ¿Y cómo sé que una célula, profesor, empezó M? Ah, porque se empiezan a ver los cromosomas. El material genético se compacta, se condensa. ¿Está bien? Ok. Entonces, ¿se tendría el ciclo celular en G1? No. ¿Se dividen los centrómeros? No. Esa eficción de centrómeros es una fase. ¿Se desembaría el uso mitótico? No. ¿Se compacta la cromatina? Claro, para entrar a la etapa M, para hacer evidentes los cromosomas. ¿Se induce la división del citoplama? No. Va a haber primero condensación de la cromatina. La célula que va más adelante convence a la otra por este factor promotor de la etapa M. El siguiente gráfico representa la concentración en parte por millón de un contaminante presente en el agua y en tres niveles de consumidores de una cadena trófica. Ahí está en el agua. Ah, claro. De un contaminante presente en los consumidores. Sin duda, este se bioacumula, ¿verdad? Mira la concentración en parte por millón. Mira cómo va aumentando, ¿verdad? Y si aquí hubiese un consumidor cuaternario, sería mayor todavía. Por eso nosotros tenemos que acortar las cadenas tróficas alimentarias. Considerando que este contaminante se bioacumula, bioacumulación, los pesticidas, por ejemplo. Por eso cuando uno consume un consumidor terciario, secundario, hay una alta bioacumulación de ese contaminante, de ese pesticida, de mercurio, por ejemplo. Por eso no debemos comer quise grande. Mejor jurel que atún. Atún es un pez mucho mayor, ¿verdad? Pero nuestro humilde jurel, muchos no saben las virtudes que tiene. Aparte del omega, fundamental para ustedes, ¿sabes? Desarrollando sistema nervioso. Entonces, ¿qué se bioacumula en los tejidos de los componentes de la trama trófica? ¿En qué concentración debiera encontrarse en productores? Agua, consumidor primario. Ah, aquí están los productores. Entonces, en los productores debiera haber una concentración entre esto y esto, ¿verdad? Claro, pues están ahí. Los productores van a tomarlo desde el agua. Menos que 0,0005, no. Más de 0,0005 y menos de 0,23. Ah, claro. Aquí. Más de 0,23. No, no. Si los productores están en esta posición, ¿verdad? Productor, consumidor primario, secundario, tercero, cuaternario. Más de 0,23 y menos de... No. Más de 2,07. No. No, no hay duda. Ahí está, ¿verdad? ¿Cómo la escucharon? Muy bien. Se bioacumula. Por eso siempre mejor, repito. Ojalá alimentarnos de productores, ¿verdad? A las proteínas. Los aminoácidos esenciales, lípidos esenciales, encontrarlos en productores. Pero evitar los secundarios, los terciarios, los que estén más adelante. 76. Se colocaron dos campanas al interior, plantas al interior de campanas de vidrio herméticas. Ambas en condiciones ambientales similares, excepto que en una de las campanas se reemplazó el CO2 del aire por nitrógeno. Ah, en una, entonces, no había CO2. No hay CO2. Hay nitrógeno. O sea, no hay materiales de la fotosíntesis. Recuerden que la planta necesita agua, necesita CO2, necesita luz para hacer fotosíntesis. Si no hay agua o no hay CO2, no hay fotosíntesis. ¿Está bien? Ok, entonces, excepto que en una de las campanas se reemplazó el CO2 del aire por nitrógeno. Después de algunos días, comparando con la planta control, había una planta control igual que tenía CO2, la plantita normal con CO2. ¿Qué cambios se podría contratar en la planta con restricción de CO2? Menos fotosíntesis, pues. Un incremento en la evaporación de agua no tiene nada que ver, si las condiciones demás son iguales. No. Un incremento en la tasa fotosintética menos, pues, si no hay CO2. Mucho menos el que va a liberar la planta cuando respire, no más, ¿cierto? Pero no va a haber fotosíntesis, va a haber menos. Una disminución en la fijación de nitrógeno es que no tiene nada que ver esto de la fijación de nitrógeno. Ah, si tiene exceso de nitrógeno nada más. Bueno, no lo toma directamente la planta, ¿verdad? Del nitrógeno. Una disminución de la síntesis. Ah, claro, una disminución. Si aquí la planta realiza fotosíntesis para producir almidón, glucosa primero y posteriormente almidón. Bueno, eso es lo correcto. ¿Cómo la encontraron? ¿Fácil? Excelente. 77. Un investigador necesitaba determinar el efecto del incremento de la temperatura por cambio climático sobre el tamaño corporal de una especie de pez. Para esto estudió el lago durante 10 años, registrando datos cada 2 años. Años 2, 4, horas de luz por día es lo mismo, temperatura del agua. Miren cómo va aumentando la temperatura en el agua. pH 75, 74, 75, 75, 74. Hay variaciones de pH también. Presencia contaminante. No, no. Hay contaminante. Medición del tamaño corporal de la población de peces. Claro, en todos los medios. Un investigador necesitaba determinar el efecto del incremento de la temperatura. Ah, cómo influye la temperatura en el tamaño corporal de peces. Al respecto, ¿cuál opción representa una fuente de error que puede restar validez a los datos? Ah, podría ser el pH, ¿no es cierto? Que cambia también, ¿no? Que en general tiende a mantenerse presencia, pero los contaminantes también. Bien, ¿cuál de las siguientes opciones representa una fuente de error que puede restar validez a los datos? Ah, es esto. Y estos cambios de pH, ¿verdad? ¿El lago presentó distintos estados de contaminación durante el tiempo del estudio? Claro, claro. ¿El lago presentó distintas temperaturas en el agua? Bueno, pero sí, eso es lo que está estudiando, esa relación, ¿verdad? Muy bien, esa es la variable independiente, ¿ya? Y esta es su variable dependiente o respuesta. Lo ideal es que las demás permanezcan todas iguales. Por eso son fuentes de error, porque no son variables controladas. El lago presentó distintas temperaturas, eso no es fuente de error. Todos los años estudiados se presentaron las mismas horas de luz. No es fuente de error, tienen que ser así estas variables controladas. Todos los años estudiados se registró un pH muy parecido, sí, pero no es fuente de error, porque es muy parecido, dice aquí, ¿eh? No cabe duda, entonces. Esa es esta variable que apareció y que no había considerado el investigador. 78. En un laboratorio se buscaba evaluar el crecimiento de cinco especies de insectos en un ambiente controlado. Para esto se pusieron grupos iniciales equivalentes de individuos de cada especie. Bajo las mismas condiciones ambientales y se contabilizaron los nuevos individuos generados en el tiempo. Al respecto, considerando que los siguientes gráficos están en la misma escala, ¿cuál de ellos representa la especie de insectos con el mayor potencial de crecimiento? Ah, miren qué fácil. Chiquillos, ¿representan la especie de insectos con mayor potencial de crecimiento en este ambiente? Este número de individuos, miren el número de individuos, cómo aumenta. Esta es una curva de crecimiento exponencial. ¿Verdad? Todos a la misma escala, es la que supera a todas las demás. Aquí podríamos decir que alcanzó la capacidad de carga, acá hubo un decrecimiento, aquí no afectó, no se modificó el número de individuos en función del tiempo, y aquí aumenta también en función del tiempo, pero no tanto como en la exponencial. ¿Verdad? Por eso esa es la correcta. 79, desde la perspectiva de un desarrollo sustentable, si se tiene como propósito mitigar los efectos del calentamiento global, ¿cuál de las siguientes acciones sería pertinente y factible de implementar en el mediano plazo, entre uno y cinco años? Ahora, ¿cuál podríamos hacer? ¿Impedir la utilización de combustibles fósiles? ¿Es factible eso? ¿Que en un año dejemos de usar petróleo de enzima? No, no es, no es, ¿verdad?, factible esto, lamentablemente, eso es lo ideal, ¿no?, pero a largo plazo, ¿no?, a corto plazo. ¿Restringir la ganadería mundial podría ser exclusivamente a ganado por sí? No, no, son mamíferos, son consumidores ellos también. Aumentar la reforestación, esa es la herramienta que tenemos nosotros. Si cada uno de nosotros, por ejemplo, plantara cinco arbolitos, tendríamos 40 mil billones de árboles y les aseguro que con eso secta, ¿verdad?, disminuiría el calentamiento global, la tasa de crecimiento por lo menos. Esa es la manera que tenemos que solucionar y eso lo podemos hacer al tiro. ¿Es factible? Sí. ¿Es pertinente? También. ¿Reduce el calentamiento global? Claro, pues, si los vegetales absorben el dióxido de carbono. Principal responsable del calentamiento global. ¿Detener la explotación de madera es factible eso? ¿Que detengamos la explotación de madera en un año? No, no, es imposible. ¿De dónde saldrían libros? ¿De dónde tendríamos cuadernos para poder estudiar? Por favor. Todavía no. ¿Incentivar la migración hacia zona rural? No, no, no. Esto es lo factible. ¿Quién se va a poner a esta maravilla? Bien, 79, 80. En un ecosistema, los individuos de una especie lagartija se encuentran distribuidas de tal manera que sus áreas de recuperación del hábitat no se superponen. El hábitat no se superpone con el otro. Tal como se representa aquí. Al respecto, ¿qué factor podría ser la causa del patrón de distribución? Ah, es como los leones, ¿verdad? Ellos ocupan esta parte, otros leones ocupan esta parte, ¿verdad? De su hábitat. Porque hay competencia, claro. La disposición de los refugios al azar. No, no, no. Aquí hay algo más, ¿verdad? Están muy cerca los límites. Entonces, la cooperación, no hay cooperación, sino viven juntos. La abundancia de recursos es cierto. Puede que haya abundante recurso. Aquí había pensado eso inicialmente también, ¿verdad? La competencia, claro. En realidad esto es, sin duda. Por eso esta lagartija, ¿verdad? No se pasa para allá porque sabe que aquí hay competencia. Podrían haber problemas. Además, la acción de un depredador no tiene nada que vivir el depredador aquí, ¿no es cierto? Muy bien. Por eso esa es la alternativa correcta. Hemos llegado, sí, al fin de esta corrección. Espero haberme hecho entender. Que les vaya excelente. Sigan luchando por sus sueños y jamás olviden lo que se ha demostrado. Todos nosotros, los que tienen especialmente menores de 50 años, todos podemos ser genios. Así es que luchen por eso, ¿ves? Luchen por sus sueños. Que estén muy bien. Nos vemos en una próxima clase. Chau, chau.